Deja que se estincan, que se mueran de hambre, que sean esclavos de sus propios mares. Deja que se muerdan y se beban su sangre, virus y contagios, desastres naturales, mientras vomitan en sus propios mares. Zombies alienados, pensando en el presente, no hay futuro para esta especie. Montemos juntos un nivel y que les den, lejos de inconscientes decadentes. No importa que les digan que no hay un placer, el humano es tonto antes de nacer. Cien mil años de historia, de vida inteligente, de nada sirven con este presente. Ya no queda tiempo, ya han agotado sus planes, no hay manera de salvarles. Montemos juntos un nivel y que les den, lejos de inconscientes decadentes. Montemos juntos un nivel y que les den, lejos de inconscientes decadentes. Montemos juntos un nivel y que les den, lejos de inconscientes decadentes. Montemos juntos un nivel y que les den, lejos de inconscientes decadentes. Y aunque se pudra, creo en ti Montemos juntos un hielo y que les den Lejos de inconscientes, de cadentes No importa que les digan que no hay un placer El humano es tonto antes de nacer, antes de nacer Ya no queda tiempo para retroceder Mis nervios ya están a flor de piel Los primeros acordes, cero y claro, mi piel Apriéndome las fuerzas del infierno Gasolina y fuego en el motor El motor de la destrucción Adrenalina y furor Adicto a tu veneno sin temor Ritmos salvajes y puro descontrol Incensa medicina sin receta Viajes infernales para contrarrestar Los golpes de esta miserable vida Sin ti no eres y sin ti yo no soy Más que otro humano más por el sendero Por el sendero de la desolación Quiero y siempre contigo de la mano Gasolina y fuego en el motor El motor de la destrucción Adrenalina y furor Adicto a tu veneno sin temor Cuánto tiempo ha pasado hasta hoy Desde que atraveso mi corazón Aquella melodía que nunca olvidaré Y que inundo de ti toda mi ser Me si adicto, me si adicto a tu veneno Me si adicto a tu veneno Rock and roll Me si adicto, me si adicto a tu veneno Rock and roll Rock and roll Me si adicto, me si adicto a tu veneno Rock and roll 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 Nubes mandadas al espacio Se estrellan contra el resto El planeta va a estallar Cuantos comiendo los desechos De ricos todopuestos Vamos a reciclar Contaminando a vuestras nubes Nubes mandadas al espacio Se estrellan contra el resto El planeta va a estallar Cuantos comiendo los desechos De ricos todopuestos Vamos a reciclar La tormenta nos devuelve lo de ayer Una lluvia sucia de todo lo generado En pasado al vacío caducón Que ha vivido enredado Entre metranquilato Quiere volar No puede respirar Contaminado Ha dejado de cazar Otro líquido se ha vuelto a derramar La cosecha de la hierba Pa' fumar Plásticos para beber Degradado y muerto en nuestras aguas Pisa mierda al navegar Circulando por un mar de asfalto El esmoj de la gran ciudad Otro más era ti humeando Chótame, chótame Algo de color vendría bien Déjame, déjame Coge el vuelo para verte bien Plásticos para beber Degradado y muerto en nuestras aguas Pisa mierda al navegar Circulando por un mar de asfalto Plásticos para beber Degradado y muerto en nuestras aguas Pisa mierda al navegar Pisa mierda al navegar Circulando por un mar de asfalto Descontrol se apodera del cuerpo Descontrol se apodera del cuerpo Descontrol 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 El fuego ya ha pasado Descontrol Para ganar Descazo de mente, problema pa' ti Sigo bailando, quiero verte reír Malos rollos se quedaron Por la gran ciudad Grita que todo va a salir bien Descontrol Maquillaje corrido de tanto bailar Vibrando por la música Deslízate Que te vuelvo si la magia nos vuelve a envolver Grita que todo va a salir bien Descontrol Se apodera del cuerpo Escuchando una buena canción Descontrol El fuego ya ha pasado Descontrol Para ganar Descontrol Descontrol El juego ya ha empezado Descontrol Descontrol, el juego ya ha empezado Descontrol, descontrol, el juego ya ha empezado Descontrol, descontrol, el juego ya ha empezado Descontrol, descontrol, se apoderan el cuerpo Escuchando una buena canción Descontrol, descontrol, el juego ya ha empezado Descontrol, descontrol, para ganar Descontrol, descontrol, el juego ya ha empezado Descontrol Tú, tan solo tú, tienes el don de darle impulso a mi corazón Descontrol, tan solo tú, puedes hacer que algo murcio vuelva a florecer Descontrol, 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 se apagan si pulsas el interruptor Cerra el botón del olvido, solo depende de mi Mantener la llama encendida, que no se apague la luz Ella ya te iluminará, hoy te ves el club Trasmarte en esta canción Quiero ser el sonido de tu voz La tristeza de dejarme atrás, sentir que vas conmigo al caminar Nunca te fuiste, siento que sigues aquí Cada recuerdo tuyo es mi inspiración Una sorpresa que erradica mi dolor Mientras yo siga, tú estarás, te llevaré mi camino Tú siempre iluminarás cada nuevo despertar Momentos que no olvidaré, por siempre vivos mantendré Y que así vuelvo a tropezar, me levantarás Tú, tan solo tú, tienes el don de darle impulso a mi corazón Tú, tan solo tú, puedes hacer que algo muestro vuelva a florecer Levantando aquellos barroces que abrazaron mi corazón El día que te marchaste y que todo se nubló Hoy solo quiero recordarte, plasmarte en esta canción Dejar a tal la tristeza, hoy se ve en tu voz Plasmarte en esta canción Quiero ser el sonido de tu voz La tristeza de dejarme atrás Sentir que vas conmigo al caminar Oh, 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 oh Todo recuerdo tuyo es mi inspiración Oh, 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 oh Una sorpresa que erradica mi dolor Mi inspiración, siempre serás mi inspiración Mi inspiración, siempre serás mi inspiración ¡Sí! ¡Sí! Cierras los ojos pensando que publicaste Escribes un texto, se te ve feliz Contando a dónde vas, cuántos te van a seguir Corazón iluminado, te vuelven a sonreír Joder, qué bien te sientes, sientes que no mientes Cuánta gente en tu perfil La imagen de bien y del mal, distorsionada Un cinturón se esconde detrás de caras tristes Comprando un disfraz, intentando camuflarse Veniendo una falsa vida de ricos pobres Vultos penudos, desvirtan la pantalla La clave escondida del mundo sin fin Salir a correr, reflejando todos sus logros La imagen de su vida, refleja libertad Joder, qué bien te sientes, sientes que no mientes Cuánta gente en tu perfil El monstruo que has conocido, te ha engañado y sobornado Te ha vendido un perfume que huele a dolor La imagen de bien y del mal, distorsionada Un cinturón se esconde detrás de caras tristes Comprando un disfraz, intentando camuflarse Veniendo una falsa vida de ricos pobres Recibe siempre lo que das Todo tan artificial De nuevo te vuelven a golpear Destroza tu autoestima en la red Tienes que cambiar Valora y enfoca el destino La imagen de bien y del mal, distorsionada Un cinturón se esconde detrás de caras tristes Comprando un disfraz, intentando camuflarse Veniendo una falsa vida de ricos pobres Contratar, como serán tus sueños Valorar, lo dejo alrededor Ahora no Compras buenos amigos Ahora sí Él es una falsa vida de ricos Urmán Debo esperar hasta el año que viene para que a mi niño le puedan operar Pero un seguro anunciado en la tele dice que el privado en el momento lo hará Y yo no puedo más, trabajo duro, pago mis impuestos y cuido sanidad Tengo que cuidar de mi familia y bastante tengo con poderla alimentar Rico, pobre, mantén la solicitud Pobre o rico, afectará su salud Muerte al pobre, tendrá que esperar, si usted quiere que le atienda la seguridad social Vivo al rico, podrá aprovechar, lo que sirva de su cuerpo a la hora de enterrar Muerte al pobre, tendrá que esperar, si usted quiere que le atienda la seguridad social Vivo al rico, podrá aprovechar, lo que sirva de su cuerpo a la hora de enterrar Tengo una prima que hizo medicina, pero hasta el momento no ha podido currar Tanto estudió que aprobó posiciones, pero su gobierno no la quiere fichar Porque es mejor jugar con la esperanza, dárselo al puñado que era un privatito Tienen que chupar de nuestras armas, llenarse el bolsillo, repartir tu corazón Rico, pobre, mantén la solicitud Pobre o rico, afectará su salud Pobre o rico, afectará su salud Muerte al pobre tendrá que esperar, si usted quiere que le atienda la seguridad social. Vivo al rico podrá aprovechar lo que sirva de su cuerpo a la hora de enterrar. Muerte al pobre tendrá que esperar, si usted quiere que le atienda la seguridad social. Vivo al rico podrá aprovechar lo que sirva de su cuerpo a la hora de enterrar. Muerte al pobre. Muerte al pobre. Muerte al pobre tendrá que esperar Si usted quiere que le atienda la seguridad social Vivo el rico podrá aprovechar Lo que sirva de su cuerpo a la hora de enterrar Muerte al pobre tendrá que esperar Si usted quiere que le atienda la seguridad social Vivo el rico podrá aprovechar Lo que sirva de su cuerpo a la hora de enterrar ¡Suscríbete al canal! Huellas por todos tus rincones Nuevas vivencias que llenan tu alma incansable Dejando buenas vibraciones No hay mejor sensación que sentirte de nuevo en tu hogar Tiempo aparte en cerveza en la barra de aquel viejo bar Vuelta a tu barrio rodeado de tu gente Pisa en las calles de tu infancia Sintiendo que tu patria son solo tus amigos Y que eso sí se extraña No hay mejor sensación que sentirte de nuevo en tu hogar Tiempo aparte en cerveza en la barra de aquel viejo bar Recuerdos, momentos, grabados a juego que te hacen crecer por dentro Recuerdos, momentos, caras nuevas que jamás olvidarás No hay mejor sensación que sentirte de nuevo en tu hogar Tiempo aparte en cerveza en la barra de aquel viejo bar Y sentirte de nuevo en tu hogar 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 Todo el mundo se ha fijado en ti Has triunfado esta noche, sí que sí La discoteca se arrodilla ante ti Y las reinas de la fiesta Una princesa cayó sobre ti Esnaquizada Capillazo por esteroides Machito de boca Si no se coloca Ha brillado por su esencia Si ya se ha acabado Recoge tu ropa Me has dejado todo loca Machito de boca Si no se coloca Ha brillado por su esencia Si ya se ha acabado Recoge tu ropa Me has dejado todo loca Mira nena yo soy el mejor Esta tarde me he chutado para reducir Una masa en la masa encefálica Una masa encefálica y gustarte más Una masa encefálica y gustarte más Ya ves lo guapo que soy Machito de boca Machito de boca Si no se coloca Ha brillado por su esencia Si ya se ha acabado Recoge tu ropa Me has dejado todo loca Eso no despierta Ni el azul de las pastillas Blanto cuerpo extraño Esto no es lo que contaste Una mentira sobre ti caerá Eso no tiene fuerza para hacerme ver el cielo Tanto presume este alto defraudar La próxima una paja mirándote al espejo Machito de boca Si no se coloca Ha brillado por su esencia Si ya se ha acabado Recoge tu ropa Me has dejado todo loca Machito de boca Si no se coloca Ha brillado por su esencia Si ya se ha acabado Recoge tu ropa Me has dejado todo loca Voy cara al sol con libertad Al paso alegre de la paz Nunca caerí Nunca me fui Nunca caerí Yo siempre tuve puesto aquí Al paso alegre de la paz Al paso alegre de la paz Al que no es un machito Al que no es como yo Te tengo que decir También te odio a ti Si votas libertades También te odio a ti Si apoyas el aborto y la eutanasia Te odio a ti Pantera de arco iris También te odio a ti Si solo si diré sí También te odio a ti Eh oh eh oh eh oh eh oh eh Me paso el día odiando Odiar es un placer Eh oh eh oh eh oh eh oh eh Mi líder es muy listo Aunque yo no sé leer Para mi odiar es un placer Para mi odiar es un placer Para mi odiar es un placer Si no amas a mi patria A la guila y al rey Si al escuchar el himno Tú no te puedes ser fiel Si eres independiente También te odio a ti Y tengo que decir Mi imperio era por ti Eh oh eh oh eh oh eh oh eh Me paso el día odiando Odiar es un placer Eh oh eh oh eh oh eh Mi líder es muy listo Aunque yo no sé leer Eh oh eh oh eh oh eh Me paso el día odiando Odiar es un placer Más educado y tremendamente consertido Que han aguantado hasta el infinito Acostumbrado Acostumbrado a ser el primero de la lista Y ahora nos toca sufrir tus tonterías Si estas dentro quieres salir Si estas dentro quieres salir Si estas arriba quieres bajar Si estas muerto quieres vivir Y vivir tan solo Vivir gotta crucified Muy fuerte de los muchos trainers Y vivir, te voy a dar y te voy a decir Y vivir, ti vas a oscillar Solo vivir para incoñar Nunca haces nada, nada por ti Tan solo vives de los demás Llora como un niño, pedir por pedir Tú solo sabes quejarse y ladrar Si hoy estás dentro, quieres salir Si estás arriba, quieres bajar Si estás muerto, quieres vivir Vivir tan solo para incoñar Vivir, vivir para incoñar Solo vivir para incoñar Vivir, vivir para incoñar Solo vivir para incoñar Vivir, vivir para incoñar